Los vientos que soplan el inicio de un diálogo está lejos, aunque la oposición legislativa lanzó una nueva propuesta orientada a que el presidente Luis Redondo realice una nueva convocatoria de diálogo, pero desde la presidencia de ese poder del Estado y no desde la comisión permanente, ya que la desconocen al indicar que es ilegal. De acuerdo al doctor en Derechos Humanos, Joaquín Mejía, es imperativo que la comunidad internacional asuma un papel de mediador entre las fuerzas políticas para darle una salida a la crisis legislativa, dado que la élite política y sobre todo la Junta Directiva del Congreso han fracasado en los reiterados intentos. Cuando vemos que no hay diálogo, que se han roto los puentes, obviamente estamos hablando de un fracaso, en primer lugar de la clase política en su conjunto, pero en segundo lugar de la Junta Directiva del Congreso Nacional, que es la principal responsable de que se puedan tender esos puentes. Mejía indicó que se requerirá de la voluntad política de todas las partes para lograr resultados satisfactorios en un eventual diálogo. El llamado al diálogo para retomar la normalidad en el Congreso Nacional no debe ser entre sordos que desde sus trincheras buscan convencerse mutuamente de sus posiciones, estiman los analistas, al indicar que un diálogo solo podrá obtener resultados deseados si se hace bajo una mediación internacional ante la falta de interlocutores que tiendan puentes entre el oficialismo y la oposición parlamentaria. El Partido Liberal no va a asistir a ninguna reunión. Un nuevo intento de diálogo que se quiebra antes de arrancar. La oposición política en el Congreso Nacional ya fijó su posición y todo indica que la crispación y parálisis legislativa vuelve a transitar por los pasillos de los sordos. No, un diálogo de sordos no sirve, a menos que seamos sordos los dos y nos pongamos de acuerdo para entendernos de otra manera, porque hasta los sordos pueden dialogar. En efecto se trata, dice este profesional del derecho de sordos partidistas que se resisten a comunicarse civilizadamente entre ellos, una práctica que según el sacerdote Antonio Hernández es la nueva versión de los políticos del patio local que se inflan al hablar y se esconden al momento de escuchar. Yo creo que el diálogo tiene que tener elementos muy básicos. Uno es un deseo profundo de escucha, no es un deseo profundo de hablar. Oficialismo y oposición con un discurso curtido, vacío y cargado de veneno para una nueva generación de jóvenes que se cansaron de escuchar lo mismo y a los mismos. No debemos llevar a tantos extremos de confrontar, todos somos hermanos hondureños en los cuales debemos dialogar de forma respetuosa, todos merecemos respeto. Entonces yo creo que confrontarnos nos lleva más a la violencia. La última convocatoria al diálogo llegó en las últimas horas pero con desperfectos de fábrica, pues el llamado no es de la bancada del libre ni de la junta directiva del Congreso Nacional, sino de la comisión permanente que la oposición califica de ilegal, una trinchera que ya abrió la puerta para buscar mediadores fuera del país. ¿Pero qué va a suceder? Si no es una cosa que venga consolidada y con el sello de Casa de Gobierno, van a decir ah, la ONU se está metiendo, la OEA se está metiendo, porque cualquier opinión que no esté avalada por ellos, ellos la consideran injerencia. Las peticiones de mediación ya están por escrito tanto en Naciones Unidas como en la OEA y se trata de una misiva que envió la oposición política, en tanto el oficialismo continúa con las convocatorias que terminan en más distancia política en el país. Hasta ahora todos los pedidos de diálogo han quedado en nada y para vergüenza de la clase política del país, ya se baraja la posibilidad de una mediación internacional. Ulises Aguirre, de la Noticias.